El sector biotecnológico es uno de los sectores industriales más intensivos en inversión en IMAsD. En 2021 invirtió 1.038 millones de euros. Tras la caída que se produjo en el 2020 por la pandemia de la COVID-19, en 2021 la biotecnología ha recuperado con fuerza su dinámica de inversión en IMAsD con un crecimiento del 16%. El 64% de la inversión en IMAsD de las biotech se financia con fondos propios y solamente el 10% proviene de las ayudas públicas. La pandemia supuso un salto sin precedentes en la atracción de fondos que ahora se ha estabilizado para volver a la tendencia de crecimiento sostenido previo a la emergencia sanitaria. La inversión captada por la biotecnología española se estabiliza en 2022 con 142 millones de euros. Sin embargo, las compañías biotech tras la pandemia siguen atrayendo inversión internacional de países como Bélgica, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Japón, Luxemburgo, Países Bajos y Suiza.